El tenista español Rafael Nadal fue captado mientras ayudaba en los trabajos de limpieza tras las inundaciones que han azotado la isla de Mallorca. El defensa del Eintracht Frankfurt, Carlos Salcedo, está en Monterrey para seguir con el tratamiento de su lesión en el tobillo izquierdo y así presumió su terapia. El que va a necesitar terapia urgente es este jugador de la Primera División de Ucrania luego de recibir tremenda patada de su rival, quien vio la tarjeta roja. Este pequeño aficionado pudo conocer a los gigantes de Nueva York y los puso a bailar con sus movimientos.